Los cristianos no deben temer, aun así, tampoco debemos pasar por alto el aumento de estos fenómenos extraños. En su lugar, debemos mirar con atención lo que sucede y debemos descubrir lo que la Biblia nos dice al respecto. Por lo tanto, te invito a que te abroches el cinturón de seguridad y me acompañes en un viaje a través del extraño mundo de lo paranormal y lo oculto. Cuando terminemos, habrás adquirido una conciencia mucho más elevada de lo que en verdad sucede en nuestra sociedad y quién está detrás de todo eso.